Fundación Indra Devi, frase del día 7 de enero. La misma la hemos tomado de Henry Holcote, mazón y coronel americano, cofundador de la sociedad teosófica. No se puede alcanzar nunca el conocimiento por meros ayunos de sufrimientos corporales, sino que debe obtenerse abriendo la mente. No se puede alcanzar nunca el conocimiento por meros ayunos de sufrimientos corporales, sino que debe obtenerse abriendo la mente. Henry Holcote Fue también miembro fundador de la comunidad mundial de budistas, incansable investigador de temas de parapsicología, espiritismo y ocultismo. Se unió a Madame Blavatsky en 1875 para conformar la Sociedad Teosófica, Grupo de Estudios Esotéricos y Religiones Comparadas. Fundación Indra Devi, Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina.